¿Saben por qué? Yo siempre digo que el primer libro que Dios escribió no fue la Biblia, fue la creación. En la creación están comprimidos las grandes enseñanzas y los muestran el carácter del Dios vivo. Por eso dice la palabra en los cielos, cuenta en su gloria, el firmamento anuncia la obra de sus manos y un día le pide otro día sabiduría y el mismo apóstol Pablo dice, no tienen excusa aquellos bien que no conocen a Dios, aquellos a los que no les ha sido predicado el Evangelio, porque claramente las obras de Dios son manifiestas a través de las cosas hechas y su poder y delidad son mostradas a través de la creación. Por eso hermanos míos, cuando a los que no les ha sido predicado el Evangelio se han presentado delante del rango blanco, no tendrán ninguna excusa que podrán decir, es que a mí nadie me predicó. ¿Saben por qué? Porque Dios les dirá, ¿cómo que nadie te predicó? Desde los arbores del Edén yo preparé un evangelista que le estuvo predicando últimamente a la humanidad. Cada montaña te estaba diciendo, Dios existe, cada flor te estaba diciendo, Dios es bello, el aire te estaba diciendo, si respiras es porque hay un Dios, cada roca, cada ave, todo lo que te rodea te estaba diciendo, Dios es santo, Dios es santo, Dios es santo. No tendrán excusas, la cuestión es que el Señor nos hablaba cosas grandes de manera sencilla. Por eso entiendo que cuando nos habla de la naturaleza, nos está diciendo que la naturaleza contiene enseñanzas para nosotros. Por eso entiendo que los ciclos de la naturaleza son semejantes a los ciclos del trato de Dios con sus hijos. Una semilla que se planta en tierra, que muere a su naturaleza, que echa raíces en el anonimato para luego crecer y crecer y crecer, hasta dar fruto a fin de honrar a aquel que las ha prometido. Tu historia y mi historia, la historia del cristianismo. Yo he titulado este mensaje del santo al tradero. Y tú me dirás, ¿por qué, José? Resulta que estudiando me he encontrado con una pequeña anécdota. En unas excavaciones arqueológicas en Egipto se han descubierto hace poco sacos de semillas que han permanecido ahí durante miles de años, intactas, inertes, y resulta que cuando las sebrabas en tierra todavía tenían la propiedad de producir en tierra. Estuvieron ahí durante miles de años y se conservaron, pero señores, nunca produjeron nada. Y como tengo libertad, tengo que decirte que en las iglesias hay cristianos que se mantienen un año, dos años, tres años, no faltan a los puertos, no faltan a los ángulos, están hundidas. Otro día se mantienen, se mantienen, se mantienen, pero nunca producen nada. Esto no se trata de mantenerse, esto se trata de dar fruto, de dar fruto, de dar fruto. Y yo he venido a decirte, es necesario que salgas del saco y emprendes la santa aventura de entrar en el ganero, de morir en tierra, de crecer, de dar fruto. Hoy he venido a decirte, oh, aleluya, deja de ser un cristiano de barco, deja de vivir de experiencias genas, deja de vivir de los empujones de otros, deja de vivir de la opción de otros, y emprendes la santa aventura de conocerle a él y alejarle, de seguirle, en el nombre de Jesús. A Dios, he venido a decirle a alguien, es el tiempo de que transiciones a un nuevo nivel de gloria. Has estado un tiempo manteniéndote, sosteniéndote, pero he venido a decirte, hay más de Dios, hay más de Dios, hay más de Dios, hay más de Dios. ¡Hay más de Dios! Vive tu presente de tal manera que en tu futuro no te tengas que arrepentir de tu pasado. Que el día de mañana, si me puedes subir esto, por favor, que el día de mañana no te tengas que echar en cara el no haber sido feliz, el no haber aprovechado la oportunidad, el no haber servido al Señor, el no haber empeñado toda tu vida en el servicio de la cruz. Y respira los salomas de Dios, disfruta de los colores del Evangelio, por el amor de Dios, si no te ilusionas servirle a él, yo ya no sé qué es lo que te ilusiona, porque lo más bonito, lo más agradable, lo mejor pagado es servirle a él. ¿Cuánto quieres la aventura de Dios y darle un fuerte gloria a Dios? Pues escucha, esta aventura comienza en forma de semilla. Ah, sí, no, 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 no esperes juegos artificiales, no esperes una inauguración por todo lo alto, esto comienza de una manera pequeña. Una diminuta y pequeña semilla. Pero no menosprecies el potencial de una semilla. Levanta tu mano conmigo, por favor, levanta tu mano conmigo y repite, todo lo grande comenzó siendo pequeño. Todo lo grande comenzó siendo pequeño. Un pequeño fuego enciende un gran incendio. El más grande de los reinos comenzó en un húmedo peser en la pequeña regla de Judea. Las grandes glorias de Dios, los grandes avivamientos comienzan en las rodillas de alguien que sea dispuesto a decir, manda gloria, manda gloria, de gente que llora en sus cuartos, de gente que le agrava, de gente que se consume, porque le pierden a él. Que nadie se atreva a menospreciar. Porque eres pequeño, pero eres de Dios. Y esto comienza de una manera pequeña. Pero la misma semilla que se pudo comer el ave, porque las aves se alimentan de semillas que tienen potencial para crecer. Te lo digo de otra manera. Satanás intenta pararte antes de que crezcas. Y le des toda la gloria a él, a Dios Todopoderoso, y seas un arma de bombardeo contra las nieblas. Satanás quiere matar los proyectos de futuro de Dios. Y escucha, la misma semilla que se pudo comer el ave, si se planta en tierra, muere, echa fruto, echa raíces, y crece, y extiende sus ramas, esa misma semilla sirve como refugio para las aves, que se pudieron comer la semilla, y tiene que anidar en sus ramas. Y te tengo que decir, a ti pequeña semilla, a ti pequeño principiante, a ti que delante de los ojos del mundo pareces, te lo tengo que decir, si caes en tierra, y creces, 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 a ti que ofrecer menos preciadas, terminarán beneficiándose de tu misterio, de tu religión, y de toda tu tierra. Pero escucha, tienes que crecer, vive, y vivirás lo suficiente, como para convertir los meros precios en alabanzas. El caso es que sigas viviendo, que te dicen, no puedes, déjalo, no vales, déjalo, eres muy pequeño, tú no vales para esto, que te ponen en el último banco, que tú no sientes que estés, que estés trabajando para esto, que tú no te sientes llamado para esto, déjame que te lo diga, al que estalla demasiado lleno de sí mismo, Dios lo envía vacío, para que vuelva con las orejas agachadas, y tengo que decir, no depende de mí, depende de ti, aquí sea toda la gloria. Eso, es un tiempo de ocultación, porque todas las obras de Dios, todas las grandes obras de Dios comienzan en la oscuridad. Ay, yo no sé lo que vas a hacer aquí. Las semillas se pegan del cielo, y créate, hay raíces ahí en el anonimato, sin aplausos, sin palmaditas en la espalda, sin nadie que te diga que bien lo estás haciendo, pero no hay nada más. Luchas internas, gigantes ocultos, raíces que se hacen lugar en medio de los terrones de tierra dura, sin que nadie lo vea, sin que nadie lo valore, pero tengo que decirte que así comienza el cristianismo, el verdadero cristianismo no comienza en las campañas evangélicas, ni en las semanas de danzas y predicadores, el verdadero cristianismo no comienza de fuera para adentro, sino de dentro para afuera, en los reconectos de la herma, en las habitaciones del corazón, cuando una persona secretamente, íntimamente, nace de nuevo, nace de nuevo, nace de nuevo, en el nombre de Jesús. Porque, permítanme decirles, la creación comenzó entre tinieblas, la natividad comenzó dentro del vientre de una mujer virgen, no sabemos cómo se efectuó, pero allí se efectuó la obra de Dios, y la resurrección, no había ángeles, no había tambores, no había nadie vitodeando, pero en la oscuridad de la tumba, en la más adentro, el Señor levantó de la muerte, y resucitó, para salvar a su pueblo. Porque todas las grandes obras de Dios, comienzan en la oscuridad. Te voy a lanzar una hora, y disfruta con esta. El día no comienza con luz, el día comienza con oscuridad. El día no comienza, hermanos míos, con la mañana, cuando tú te levantas, son las 8, las 9, o las 10, no lo sé, pero el sol entra por tu ventana, anunciándote, que ya es de mañana, que la aurora ha salido, bueno, el día no comienza ahí, el día comenzó, a las 12 de la noche, tengo que decirte, que todos los nuevos días, comienzan con oscuridad. A la 1, ya comenzó el día, a las 2, de la madrugada, ya comenzó el día, a las 3, ya comenzó el día, ¿sabes lo que te dice el Señor? He empezado en ti una nueva temporada de gloria, un nuevo ciclo de bendición, hay oscuridad, lo sé, no lo ves, lo sé, pero la gloria ya ha llegado, el día ha llegado. José soñó, soñó con grandeza, pero ¿sabes lo que le vinieron? Pesadillas. Estaba soñando con gloria, pero le vinieron ruinas, pero tengo que decirte, el proceso ya ha comenzado, la gloria ya ha comenzado, ya has entrado, lo tengo que soltar en el nombre de Jesús. Astur está entrando en un tiempo de gloria, está entrando en una dirección de poder, está empezando la luz, en la vida y en la vida. Aquí hay gente que ya lleva 3 años, o 4 años recibiendo lo que tiene ahora, y que está esperando a ver el alumbramiento, la luz de la aurora que anuncia. Déjate decirte, ya llevas tiempo, gestando en tu corazón, lo que se va a desarrollar en estos próximos años. Ah, tengo que decirte, el día ya ha comenzado, la temporada se ha iniciado, Dios ha probado vida, esta iglesia, un nuevo nivel de gloria, un nuevo nivel de gloria, yo lo creo, el día comienza con la oscuridad, pero los ánticos vienen en la mañana, la gloria se acerca, la pasacha se acerca, el nombre de Jesús. El tiempo de semilla también es un tiempo de muertes, mi duele. Por eso el Señor dijo, es necesario que el hijo del hombre padezca, y sea muerto, y el tercer día resucite. ¿Y con qué lo compara? Dice, porque es necesario que el grano de trigo caiga en tierra, y muera, para que lleve mucho fruto. ¿Sabes lo que estaba diciendo? ¿Sabes lo que estaba diciendo Emilio? Estaban diciendo, voy a dar cumplimiento a una profecía mesiánica que se dio desde los almores del Edén, cuando se dijo, la simiente de la mujer le pisará la cabeza a la serpiente. Aquí voy a saber si estáis en la línea. Lo que estaba diciendo es, una semilla le pisará la cabeza al demonio. ¡Sí! Por eso cuando Satanás escuchó la profecía, ¿sabes qué es lo que hizo? Se volvió loco, se desentieron los ojos de la huelga, se dio de los pelos, y dijo, yo no puedo dejar que esa semilla nazca, yo no puedo dejar que esa semilla nazca.